Dice así en el nombre de Jesús, porque por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí detengas, ¿qué es la gracia, mis hijos? Regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Favor inmerecido. Favor inmerecido. Amén. ¿Qué es la salvación? Un regalo inmerecido. Regalo. Un regalo. Que no merecemos. ¿Cómo soy salvo? Por gracia, mis hijos. ¿Cómo? Cuando vienes a los pies de Jesús. Ni uno por uno. ¿Cómo? Cuando vienes a los pies de Jesús. Cuando vienes a los pies de Jesús. Es una respuesta media. ¿Cómo soy salvo? Por la sangre. Por la sangre. ¿Cómo soy salvo? Por el agua. ¿Por el agua? ¿Cómo soy salvo? Cuando revivo a Jesucristo en mi corazón. Amén. Amén. El agua siempre ha estado ahí. La sangre siempre ha estado ahí. Amén. La importancia es de recibirlo. Amén. De recibirlo. Si no, no hay salvación. Amén. Amén. Ahí está la sangre esperándote. Amén. Para ser puesta encima de ti. Sí, aleluya. Para ponerla sobre tus pecados. Amén. Recibe los pecados. Amén. Amén. Pero todavía no eres salvo. Amén. Hasta que le dices, Señor. Como quiera que tú salves. Como quiera que lo hagas. Sálvame. Sálvame. Amén. Y Dios toma la palabra y viene y te salva. Amén. Gracias, Jesús. Entra. Sálvame. Sálvame. Hasta tu corazón llega. Amén. Como se dice, por gracia soy salvo. No necesitabas deshacer nada. Amén. Más que pedirlo. Amén. Más que gritarlo y decirle al Señor, sálvame. Amén. Aleluya. Sí. Amén. Esa es la gracia de Dios. El regalo de Dios. Amén. Ahí está esperándote. Amén. Gracias, Señor. Él está esperándote con ese regalo. Siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Pero, ¿cómo te voy a entregar un regalo que tú no quieres? Amén. Aquí lo tengo. Tengo un regalo para ti. Gracias, Jesús. Tengo un favor para ti. Pero no te interesa. No te interesa. Es un regalo que yo te quiero dar. Pero no te interesa. Amén, santo. Perdóname, Señor. Cuando es algo que no quieres, no lo vas a cuidar. Amén. Amén. Entonces, por gracia. Sois. Sois, santo. Amén. Y por fe. Sí. No por ti. Ni porque fueras un humano. Ni porque hicieras X cosa. Aleluya. Santo. Porque todos los que estamos aquí somos inmerecedores. Amén. Aleluya. Amén. 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 No lo merecíamos, más a usted. Sin embargo. Aleluya. Dios nos la obsequió. No lo regaló. No lo entregó. Aleluya. 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 Pero es para el que la quiera. Amén. No es para todos, porque, bueno, si es para todos, pero necesito recibirla, necesito decirle, dámela, entrégamela. Amén, santo. Amén. Aleluya. Si no tienes las manos atendidas, ofreciéndotela, pero no la recibes, no la quieres. ¡Aleluya! Aleluya. Por gracia, soy salvo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Es un don inmerecido. Amén. 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 Vamos a continuar. Hermano, menino. Por gracia, soy salvo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Cuál fe? Deténgase, mi hijo. No sé qué usted sabe. ¿Por medio de cuál fe? Yo también. ¿Tú, Luis? ¿Cuál fe, mi hijo? La tuya. Si tú no tienes fe. La criatura dice que no tenemos fe. No tenemos fe. ¿Por medio de cuál fe? Lo acaban de predicar, Víctor. Le estoy diciendo que toda la predicación. La predicación de Víctor está en esta enseñanza. ¡Aleluya! ¿Cómo se salvó usted? ¿Por medio de la fe de quién? ¡Jesucristo! ¡Aleluya! Usted no quería nada con Jesús. ¡Usted no quería nada con Jesucristo! ¡Aleluya! 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 ¡Tanto! Por medio de la fe de Jesucristo. ¡Amén! Fíjese bien. Porque aún siendo pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados, Jesucristo todavía seguía creyendo en nosotros. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ese día esperándonos con los brazos abiertos! ¡Ese día esperándonos con los brazos abiertos! ¡Ese día esperándonos con los brazos abiertos! ¡A que un día se nos ocurriera cualquier decirle! ¡Está bien, Señor, me invito! ¡Aquí estoy, te acepto! ¡Isharamahai! Y cuando hiciste eso, Él entró. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Pero Él siempre creyó en ti! ¡Amén! ¡Amén! ¡Tú nunca creíste en Él! ¡Él siempre ha creído en ti! ¡Dónde, Señor! ¡Amén! ¡Con los brazos abiertos! ¡Y si no lo crees que te está esperando con los brazos abiertos! ¡Santo! ¡Voltea hacia la cruz! ¡Y mira cómo le creen sus brazos! ¡Amén! ¡Abiertos! ¡Santo! ¡Para recibirte en cuanto llegues y darte un abrazo! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Y abrazarte y decirte! ¡Te estaba esperando! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Ven a mí! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Por gracia sois salvos! ¡Por medio de la fe! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Y esto no de nosotros! ¡Pues es don! ¡Pues es don de Dios! ¡Es un regalo de Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué tuviste que hacer para que Dios te llegue ese regalo? ¡Ahí dice enseguida! ¡Amén! ¡Sígale! ¡No por otras! ¡No tuviste que hacer nada, hermano! ¡Para que nadie se gloríe! ¡Para que nadie presuma! ¡Amén! ¡No tuviste que hacer nada! ¡Dios lo hizo todo por ti y para ti! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Él hizo la salvación y la preparó para ti! ¡Amén! ¡Por amor! ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo! Él necesitaba que te arrepentieras nada más. ¡Amén! Necesitaba que lo aceptaras nada más. ¡Sígale, hermano Manuel! ¡Porque somos hechura suya! ¡Creados en Cristo Jesús! ¿Lo predicaste o no? ¡Amén! ¿Lo predicó Víctor o no? ¡Amén! ¡Creados en dónde? ¡En Cristo! ¡En Cristo Jesús! ¿Cómo? ¿Cómo fuimos creados en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, explícanos. Porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él. Por Él y para Él. Déjame le hago esta pregunta, iglesia. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Rijo. Divina. La parte más poderosa que está... que se menciona con Jesús. ¿Es Cristo Dios? Sí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Sí es Jesús! ¡Sí es Cristo Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sí o no! El Cristo... El Cristo es la parte de Jesús que no es humana. ¡Amén! ¿Es Cristo la palabra? ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! No estamos muy convencidos, ¿verdad que no? ¡Manto! ¡Aleluya! Yo sé, Daniel. ¡En el principio era el verbo! ¡Amén! ¡Amén! ¡El verbo era con Dios! ¡Amén! ¡Y el verbo era... ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¿Pero qué es el verbo? ¡Cristo! ¡Amén! Si vas más adelante y dice que el verbo... ¡Es Dios, sí o no! ¡Amén! ¡Amén! O sí. ¡Amén! ¡Amén! Ahora la vas a otra pregunta. ¡Eh... ¡Cristo! ¡Amén! ¿Es el Hijo de Dios o no? ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Le voy a hacer otra pregunta todavía. ¡Jesús! ¿Es el Hijo de Dios o no? ¡Amén! ¡Es el Hijo del Hombre! ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué tengas, hermana Laura! ¡Gracias! ¡Jesús! ¡Es el Hijo de Dios! ¡Sí o no! ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué pasó, iglesia? ¡Amén! ¡Manifestado en carne! ¡Manifestado en carne! ¡Es el Hijo de Dios! ¿Qué pasó? ¡Se quedó calladita la iglesia! Pues yo no puedo contestar. Yo sé que no puedes contestar. Te tengo prohibido. Tú me apagas la predicación. No, no sé. ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Eso es el Hijo del Hombre! La palabra habla de manera distinta cuando se refiere a Jesús, cuando se refiere a Cristo. A ver, explíqueme eso. Explíqueme eso. La palabra menciona, cuando habla de Cristo, dice el Hijo de Dios. Sí. Y cuando habla, se refiere a Jesús, dice Hijo del Hombre. Amén. Hijo del Hombre. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Hijo del Hombre. Es el guante que usó... Amén. Es ser humano. Para poner a Cristo dentro de él. Para no matar a su creación. Amén. Si hemos enseñado 500 veces esta ley de enseñanza, ¿por qué no nos la sabemos todavía? Es la carne que necesitaba el Señor. ¡Aleluya! 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 No quiero que se confundan, mis hijos. No quiero que se confundan. Pero esto, esto es determinante para la enseñanza bíblica. ¡Aleluya! Es determinante porque si usted lee la Palabra de Dios, y se lo voy a explicar de nuevo, para que aprenda un poquito a estudiar, cuando usted estudie y vea que la Palabra de Dios menciona a Cristo, Jesús, está hablando del Hijo de Dios. Cuando menciona a Jesús, Cristo, está mencionando al Hijo del Hombre. Hay partes en la Palabra de Dios que hablan nada más de Jesús. Está mencionando la parte humana de Jesús. Hay partes donde habla nada más de Cristo. Está mencionando la parte divina del Hijo de Dios. Amén. ¡Aleluya! 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 Cuando usted lea la Palabra de Dios, entienda que Dios está tratando de explicarle algo diferente a lo que usted piensa que es. Entonces tiene que empezar a escaldar un poquito más. ¡Aleluya! Para saber a qué está refiriéndose el Señor. Amén. ¿Qué es lo que quiso decir cuando escribió Cristo Jesús? Amén. O que es lo que quiso decir cuando escribió Jesús Cristo. Amén. Aparentemente es lo mismo, pero está tratando de explicarle algo que son secretos muy importantes escondidos en la Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Entonces, es importante que cuando menciona a Cristo, usted sepa que está mencionando lo divino. ¡Aleluya! La parte divina. La parte divina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es importante que cuando menciona a Jesús, nada más, está mencionando a la parte humana. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Manifestado en carne! ¡Sí! Pero es la carne a la que se está refiriendo Dios o la Biblia. ¿Por qué? Porque la carne es muy diferente a la parte espiritual. Dios tenía que hacer una parte carnal o en carne. Sí, tenía que hacer una parte de carne para representarnos a usted y a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hubiera sido muy sencillo que Cristo, sin Dios, hubiera hecho todas las cosas sin hacer a Jesús. Pero Él seguía siendo Dios, entonces le restaría el poder, porque pues como es Dios, Él lo hace así a su manera. No. ¡Amén! No tenía que hacerlo a su manera. Porque había una deuda que pagar. ¡Amén! 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 ¡Había una deuda que Dios tenía con cada uno de nosotros! ¡Aleluya! Entonces Él se separó. ¡Amén! ¿Se entiende lo de la separación? ¡Amén! 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 ¿Se acuerda cuando le expliqué que Dios mismo sacó de sí mismo? ¡Amén! 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 Amén! ¿Se entiende o no se entiende? ¡Amén! 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 Esa es la parte que necesito que entienda. Cuando una brasa es sacada del fuego, ¿sí? La brasa toma cierta, eh... cierta cobertura. ¡Amén! ¡Aleluya! Sigue teniendo fuego, pero tiene cierta cobertura porque el aire le pegó y medio la enfrió. Y hay una cobertura oscura Encima de la brasa ¿Lo ha notado o no? Amén, aleluya ¿Si lo ha notado? Así es Dios tratando de explicarle Es que tuve que extraer algo de mi Amén, aleluya Que al separarme de él Se formó una capa O yo tuve que formar esa capa Porque necesito esa capa Para el día de mañana Ponerla en la tierra Porque esa naturaleza Esa naturaleza que puse por encima Te va a cubrir a ti Te va a proteger a ti Porque necesito protegerte Necesito que entiendas Que esa misma naturaleza Te hice a ti ¿En verdad se entiende? Si le pido que me lo explique Me lo explique ¿Verdad que no? Se callaron ¿Verdad que no? Entonces no me digan que si se entiende Porque tenemos que explicarlo bien Hasta que quede bien grabado Amén Amén, aleluya ¿Entiende la parte? Si hermano Está entendible lo que está explicando Pero como que falta algo Un poco más allá A destapar Está entendible Y se le puede uno explicar Lo mismo que usted me está explicando Pero como que hay algo Que no se está entendiendo No sé qué sea El ejemplo es claro El ejemplo es claro ¿Verdad que no se está entendiendo acá? Amén Es un fuego diferente Este está intenso El Dios que tenemos es fuego consumidor Amén El mismo hijo tiene la misma naturaleza Amén Si Pero a la hora que lo retiró del fuego Le sucedió lo mismo Que a la brasa A mis hijos Amén Le pegó Al contacto del frío O del aire Una capa oscura La cubrió El fuego sigue estando adentro Amén Pero una capa oscura La cubrió Amén Esta naturaleza Oscura Es la que Dios necesitaba Para hacerlas a usted y a mí Amén Es como Es como el que albó En el sentido Que cuando Que se le hace una capita Como de Eso es lo que estoy explicando Gris Esa es la parte de cenizas Que se forma Encima del Cristo Este es Cristo a mis hijos Amén Cristo Si Amén Este es fuego Lo de adentro Si Amén Cuando el Padre sacó al hijo de sí mismo Aleluya Si Amén Amén Santo Se lo va a poner muy fácil Aleluya Se lo va a poner muy fácil Más fácil todavía Cuando usted se va a tomar un café Usted lo mete y lo calienta el agua Así o no Amén Bastante Así Así le gusta caliente Fíjese bien Ahí le va Que 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 Incongruente es esto Primero nos hacen el café bien caliente Amén ¿Verdad que sí? Aleluya Pero para podernoslo tomar Tenemos que enfriarlo Amén Si o no Ahí está uno Amén No 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 Y le soplas Y le soplas Hasta que ya está la temperatura Que te lo puedes tomar Amén 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 Si Amén Amén Fíjese bien Usted y yo tenemos las dos naturalezas Amén 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 Cuando hace mucho frío Y trae frío en las manos ¿Qué hace? Se las está calentando Se las está calentando ¿O no? Amén Amén Caliento caliente Ahí le va lo que hizo el padre Sacó a su hijo y Aliento caliente Aliento frío Para lo caliente Amén Para formar una capa especial encima de Amén 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 ¿Lo está entendiendo? Amén Amén ¿O no? Todo bien Es como cuando uno Quiere enviar algo Le sopla aire helado Por supuesto Y luego cuando uno quiere calentarse las manos Sopla viento caliente Es exactamente lo que estoy explicando Escocia Amén Esa parte Usted y yo la tenemos Amén Amén Porque somos la imagen y semejanza de Dios Amén Amén A usted le cambia el termostato aquí para aventar el frío Y no le cambia el termostato aquí para aventar lo caliente No Usted nomás dice Lo voy a enfriar y le sopla Y aire frío sale ¿Se había puesto a pensar en eso o no? ¿Se había puesto a pensar en eso o no? Amén Usted quiere calentar algo Y aumenta el pavo Usted no dice A ver déjame remolgar a ver que tan caliente lo quiero Ahí está Ya lo trae Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios Amén Amén Aleluya Ya lo entendió Amén Es lo que hizo Dios con su Hijo Amén Aleluya Sopló al viento frío Para que una capa se le formara Amén Aleluya ¿Sí o no? Amén ¿Estamos? Amén Entonces esa parte es interesante Cuando lea usted la Biblia Cristo Se refiere a la parte divina Al Hijo de Dios Cuando lea Jesús Se refiere a la parte humana El Hijo del Hombre Amén ¿Sí? Amén Cuando lea Cristo Jesús Es porque está primero Cristo La divinidad Cuando lea Jesús Cristo Es porque está primero la humanidad Amén Y después la divinidad Amén Aleluya Gracias Son cosas que tenemos que ir regulando aquí Para poder entender la Biblia cuando la estudiamos Amén Aleluya ¿Ya está más claro? Amén Vamos a seguir leyendo hermano Aleluya Salvos No por obras Sí Para que nadie se gloríe Sí Porque somos Hechura suya Creados En Cristo Jesús Ahí detengas Cuando el Señor nos hizo Nos hizo en esta parte de aquí así En Cristo No adentro Adentro Nos hizo Salimos del Sí Nos hizo Y cuando Nos pegó Es más Se la voy a poner la base Ponga atención Fíjese ¿Cuántos de ustedes ha visto Cuando una gallina pone el huevo? No Necesitamos ir a la granja Yo he visto ¿Has tocado el huevo cuando lo ha puesto la gallina? No No lo has tocado Ahí le va Sí hermana Alena ¿Cómo sale el huevo? Yo no estaba permitido Calientito ¿Pero sale cómo? Aguadito Aguadito ¡Blandito! ¡Aguado! Amén ¿Por qué se pone duro? Porque el perro La verdad Amén ¡Aleluya! ¡Es el mismo principio! Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por eso se pone duro! Así nosotros tenemos esa naturaleza Porque venimos de Cristo Jesús Amén ¡Listo! Mismo naturaleza ¿Ya lo entendió? Caliente, frío Caliente, frío Amén, amén Salió caliente de la gallina Y en cuanto le pegó el frío El huevo se hizo duro Aleluya Y toma otra textura Amén, amén Sí Por supuesto Pero salió como Como O sea Demasiado caliente Conforme a la temperatura de la gallina Si hubiera salido duro No sale No sale Como los huesos de un bebé ¡Sí! Tienen que ser ¡Voy por ese mismo principio! ¡Es el mismo principio! Los huesos ¡Por qué el bebé sale así todo! Pero si parece silquero Peor que silquero ¡Amén, aleluya! ¿Por qué no se le quiebran los huesos? Porque no tiene huesos ¿Sí? Tienen huesos cuando salen Pero con blanditos Más bien que están hechos ¡Voy para allá! ¡Momento! ¡Sí tiene huesos el bebé! Pero parece que se la limita ¿Por qué están los huesos así? Con la caliente adentro Con la temperatura de la Porque está dentro de la matriz Tiene la temperatura de la matriz de la madre Y tiene la naturaleza del huevo ¡Es igual! ¡Amén! ¡Está caliente! ¡Amén! ¡Está caliente! Si el frío se pone duro Entonces necesita salir Necesita salir flexible Para poder salir ¡Amén! ¡Si no, no lo sacan hermano! ¡Amén! ¿Cómo lo van a sacar si no es tan flexible? ¡Amén! ¡Amén! ¡Así de esta manera sale! Es el mismo principio Dios trabaja en base a principios ¡Amén! Imagínense si los huesitos estuvieran duros ¡No sale! ¡No sale el bebé! Más que sabio Él sabe cómo hacer las cosas ¡Avenizo la sabiduría! ¡Amén! Entonces Cuando el bebé le pega en el aire ¡Amén! Empieza a ponerse duro ¡Amén! ¡Amén! Pero todavía el bebé está flexible Bastante Usted lo doble Y todavía está bastante flexible ¡Amén! Pero ya los huesitos Ya están tomando la temperatura ambiente ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡El huevo contiene calcio en su cascarón! Es que Es que somos tan irracionales Que no tomamos en cuenta muchas cosas que Dios hace ¡Amén! Lo vemos como algo muy natural Como una costumbre Ya se acostumbró a ver las cosas O a recibirlas O a tenerlas Y usted ni siquiera analiza de dónde vino Ni cómo vino Ni cómo llegó No sabe ¡Amén! No se imaginan esas partes ¿No comprenden? Entonces Dios quiere que Echemos a andar el cerebro ¡Amén! Y que lo conozcamos a Él ¡Amén! Que este cerebro se ponga a trabajar ¡Santo! Que analicemos Cuán grande es nuestro Dios ¡Amén! ¡Amén! ¿Me entienden? ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! 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 ¿Para qué nos hizo el Señor? ¡Gracias! Para andar de malandros ¡Gracias! Para andar de borrachos en las cantinas ¡Gracias! 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 Para andar de mujeriados ¡No! ¿Para andar para qué? ¡Gracias! ¿Para qué nos hizo? ¡En Cristo Jesús! ¡Para buenas obras! ¿Qué son las buenas obras? ¡Diga! ¿Las buenas obras qué? ¿Se anda robando? Para hacer el momento de Él Lo que es justo delante de Él instrumentos de él lo que es justo delante de él claro para empezar a hacer las buenas obras que él tiene que preparadas preparadas miren leale hermano yo lo tengo donde dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano deténgase ahí las cuales que Dios preparó de antemano que significa la palabra de antemano cuéntenme desde antes de que antes que la primera eternidad antes de que fuéramos creados Dios dijo y vas a hacer esto y aquello y aquello y aquello y aquello y usted le dijo amén 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 y amén y resulta que cuando su mamá lo tuvo dijo que amén y que amén oye que Dios yo ni lo conozco eso no es triste no me acuerdo aleluya el 99.9 de los que estamos aquí presentes eso hicimos amén porque con Dios no queríamos nada pero él ya preparó las buenas obras para que nosotros nos pusiéramos a trabajar en ellas para que las practicáramos para que las hiciéramos aleluya ¿cuál es la idea de Dios de habernos preparado para las buenas obras para hacerlas ¿cuál es la idea de Dios? salvarnos para ser salvarnos ayudar a salvar a más personas para su voluntad ser su voluntad para su nombre hay muchas pero dentro de una de ellas es cumplir el propósito de la deuda que tiene él para que hagamos conocido su nombre para que la gente conozca quién es él para que cuando le pregunten oye ¿tú por qué eres tan así? ¿por qué quiero ser su nombre conocido? es Dios en mí eso ya lo traigo desde y luego ya empezamos a explicarle desde cuando ¿sí? ya Dios preparó todas esas cosas para que yo las hiciera y yo nada más estoy obedeciendo aleluya gracias Señor haciendo lo que él me dijo allá allá en donde lo que preparó lo que él ya preparó allá en donde pues allá pues donde pues allá hasta que la curiosidad mate al gato y venga y le pregunte pues donde es allá oye enseñame donde es allá yo quiero ir entonces cuando le decimos las cosas que preparó allá estamos aventando un anzuelo hermanos ¿sí? y lo estamos jalando cuando decimos cuando él nos pregunta pues donde pues allá y le jalamos más al anzuelo y pues allá y le jalamos más al anzuelo hasta que salito viene pues ya llévame para allá yo quiero ir para allá entonces ya nomás lo jala tantito y ya empieza a explicarle todo lo demás el detalle es que haya curiosidad de saber del por qué y cuando hay una curiosidad gracias Jesucristo y Dios se lo trae a usted bendito o sea mire no se trata de acusar a nadie de pecador se trata de que si le preguntan oye ¿por qué esto? si usted lo sabe respóndale pero contéstenle nada más la pregunta no se metan broncas nomás contéstenle la pregunta él lo único que quiere es que le contesten su pregunta sí contéstenle la pregunta y usted se va a trabajar o hacer las cosas que él va a hacer cuando usted contestó la pregunta la persona se va a quedar con más curiosidad y va a ir usted le va a decir oye sí pero ¿y por qué esto otro? ah entonces ¿qué es lo que está haciendo usted? jalando el anzuelo ya contestó la primera ya contestó la segunda y ahí lo trae ahí lo trae ahí lo trae ¿hasta qué? hasta que termine en una iglesia conociendo a Jesucristo y buscando a Jesucristo y sirviendo a Jesucristo pero sin agarrarlo a Biblias o sea si agarrarlo y ya si te acabó arrepiéntete y en el nombre de Jesús ¿no? ¿te acordaste de algo o qué? no se trata de agarrar a Biblias o sea a las personas se trata de que conozcan a Jesucristo a través de lo que usted empieza a conocer amén aleluya entonces somos salvos por gracia gracias amén aleluya sí ok somos salvos por gracia ya leímos ahí ¿dónde nos quedamos hermano? casi al final del 10 aleluya somos salvos por gracia hasta el 10 nada más porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús aleluya para buenas obras las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en ellas amén entonces hasta ahí estamos ¿verdad que sí? amén él preparó las buenas obras y nos salvó nada más dijimos sálvame gritamos sálvame porque la palabra de Dios en Jeremías dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas ¿quiere conocer lo oculto del Señor? amén aleluya ¿quiere conocer las cosas ocultas del Señor? amén clama a él aleluya grítenle grítenle gracias Jesús y luego pongas a estudiar la Biblia aleluya amén ¿sí? Cristo vive intenta gritarle a Dios Jesús Jesús vamos a segunda de Corintios mis hijos segunda de Corintios 1 nueve días hermano Meni aleluya segunda de Corintios segunda de Corintios segundo de Corintios 1 nueve y diez segunda de Corintios 1 segundo de Corintios 1 segundo de Corintios 1 segundo de Corintios 1 aleluya bendito Dios gracias Jesús gracias Jesús santos en Dios que resucitó a los muertos que resucita que resucita a los muertos el cual el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte aquí hay tres tiempos quiero que lo vean y Víctor quiero que lo tomes nos libró libró nos libra libra y nos librará librará si amén presente pasado o pasado pasado presente presente y futuro y futuro amén aleluya pasado presente y futuro que me apartará del amor de Dios nada el pasado gracias 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 porque ni ángeles ni principados ni huestedes ni lo porvenir ni lo presente ni lo alto ni lo bajo me podrá apartar del amor de Dios lo único que me aparta del amor de Dios es el pasado amén porque me aparta el pasado del amor de Dios porque pierdo la salvación porque me viene a la mente el recuerdo de todos los malos que he hecho y me acusa mi pasado me acusa porque no le he puesto la sangre la memoria déjame y esto ya lo dije varias veces muchas veces nuestra esposa representa el pasado se ha fijado una grabadora muchas veces nuestra señora se acuerdan hasta de el día la hora los minutos segundos si era de noche si era de día que ropa traíamos cuáles zapatos teníamos y se andaba todo completito todo hermano se acuerdan exactamente de todo y está guardado ahí santo aleluya y cuando usted dice ay es que eres así y tu que que ya no te acuerdas y empieza la legata si yo nomás empecé tantito y me soltaron todo el dompe encima me echaron el dompe que me he tapado para el dompe y los padres sacan la mano y dicen pido paz saca la banderita blanca y les damos tiempo tiempo yo nomás estaba opinando tantito dos palabras esos tiempos fuera esa parte esa parte y quiero que lo vean hermano porque aparentemente es algo muy mi sueño pero nuestras esposas son usadas demasiado tiempo por cierto personaje para acordarnos el pasado y para traer la acusación ay santo aleluya y para acusarnos de lo que fuimos de lo que fuimos de lo que somos y seremos de lo que fuimos y de lo que fuimos oiga no te acuerdas que cuando teníamos 15 años y nos casó oye viejas que hace 80 años que nos casamos si a lo mejor la tía se te olvidó pero mira yo no tengo un despecito que dice y luego le acomoda un poquito más dice en Dios no hay tiempo mentes de Dios en el salón de la boda cuando estábamos en la boda vieja ¿toco te acuerdas? pues si como no si los músicos tocaron la que me gustaba ya se me olvidó ya se me olvidó ya tengo laguna pero mira o sea esta parte en lugar de recordarle su pasado a su esposo o a su pareja analice antes de hablar porque así somos el matrimonio es que tú eres peor que yo a poco no te vuelves es que tú hiciste aquello que yo te dije ok o ya se te olvidó ya se te olvidó que me dejaste sin pagar tanto tiempo ya se te olvidó que mi chivo me mandaste ya se te olvidó que por el lado así, así, así esa Padre Santo o si ya se me olvidó la verdad nunca el barro es más fácil que sea más olvidadizo que la mujer dice no me hiciste mis tortillitas y mi salsita cuando me gustan no, olvide cuando te cumplimos somos no me trajiste aquello que me prometiste ¿cuándo fue eso? pues claro que si quieres el cumpleaños el matrimonio te acuerdas ¿cuántos altamariachis me traías? oye, pero ¿dónde estábamos en el mundial? vieja, ya ya lo venía a Teresa ya aquello en pasado pues por eso voy a poner este ejemplo y es muy claro cuando traemos todo eso dice la palabra de Dios que morimos en Cristo entonces si somos muertos ya no tenemos que tener recuerdos de ese tipo entonces le voy a poner algo que es que es muy bíblico anteriormente en el tiempo pasado cuando una persona mataba a alguien este no vino de dieta bueno no vino de dieta no es que me lo iba a cargar hermano no por nada cuando una persona mataba a alguien la justicia hacía que le amarraran el muertito a la espalda y la persona caminaba dormía comía almorzaba con el muertito en la espalda no no es un dicho ¿verdad? no es un dicho sí señor ¿qué es el dicho? ¿cuál era la idea? después te he explicado ¿cuál era la idea? de que se acordara a quien mató que se acordara a quien afectó a la familia porque este muertito tenía padres madre hijos esposa familia y se iba a estar acordando mientras el muertito estaba atrás ¿qué creen que estamos haciendo cuando nosotros le estamos recordando a la persona? que estamos trayendo el muertito a la memoria porque si es pasado ya está muerto hermanos olvídalo entrégalo porque si traes el muerto cargando es porque todavía no lo entierras es porque todavía te está recordando ese pecado que cometiste ese asesinato que hiciste y esta persona hermano que cargaba el muerto terminó muriendo junto con el muerto porque se infectaba se enfermaba a causa de los muertos que traía cargando porque se podría y la putrefacción provocaba un aroma que ninguno quería acercarse a él ahí tengo otro ejemplo si la mayoría de la gente te huye es porque traes un muerto cargando mis hijos si la gente no se quiere animar a ti es porque o tu carácter o tu forma de ser o sea lo que haces lo que dices como te expresas cuando no estás en el plan de Dios es porque traes un muerto cargando todavía y está gediondo y no lo hace enterrar ¿se entiende eso? amén aleluya gracias Jesús santo el único que tenemos que recordarle pero su futuro es a Lucifer es así porque él viene y nos recuerda nuestro pasado él nos dice pues que ya no te acuerdas cuando eras así cuando eras aquello cuando uh y empieza si pues que no te acuerdas que ya estás vencido carmen que ya el señor te venció con la sangre que ya te pisoteó porque tú conoces mejor que nadie la palabra yo no la conozco como tú la conoces pero tú si la conoces y sabes que tu futuro es en el lago de fuego entonces cuando este viene a decirte pues eras un borrachito mijo eras marihuanito que no te acuerdas ¿eh? eras drogadicto tú lo acabas de decir era tiempo pasado pero no te voy a decir ah tú vas para allá tiempo futuro y prepárate porque ya te queda poco tiempo entonces entonces cada vez que vengas te voy a decir que el señor está esperando que se termine tu tiempo porque te va a meter al lago de fuego y vas a ser castigado por todas las enfermedades aleluya y aparte te voy a decir algo más algún día vas a doblar rodillas delante de él y vas a tener que declarar que Jesucristo es el señor eso sirve más seguro porque está escrito y si está en la palabra de Dios es verdad amén aleluya eso que te estás diciendo de mí es cierto yo era todo eso y era más todavía pero ¿qué crees? lo puse debajo de la sangre del cordero y el señor vino y se lo llevó y lo puso en las espaldas del padre y ya no tiene mi memoria de él eso es pecado que me tengo que acordar de ellos ¿por qué me tengo que acordar de ellos? ¿por qué me tengo que acordar de ellos? eso es pasado eso ya no cuenta y eso es lo que tienes que recordarle a los demonios es lo que tienes que decirle a ellos cada vez que te digan tu marimonio no sirve mira nomás cómo vives pues sí pero yo tengo algo que tú no quieres tengo a Cristo y tú esa verdad no la puedes recibir porque tú sabes que la verdad dentro de ti yo soy salvo tú no yo voy a estar en la pestaña tú no tú no vas a estar ahí y los demonios van a tener gente y dicen ups ¿a quién vine a atacar? ¿a quién me mandaron a cubar? salió bravo salió bravo este oye no si y el mismo demonio va a ir con con el jefe mayor y le va a decir oye no pude pues ¿qué le dijiste? mira le dije esto y aquello este y con eso no pudiste no espera ahorita le voy a mandar a uno más a ver ven acá te cuento después el anito ¿sí? échatelo échatelo sobre él acabatelo a ver y va a llegar de la misma manera con diferentes tácticas diferente manera de llegar va a buscar maneras de entrar porque ya sabe que los otros ya fueron derrotados entonces él tiene preparado para no ser derrotado ¿pero qué cree? si usted se mantiene debajo de la sangre del cordero si usted se mantiene con el espíritu de Dios si usted se mantiene la presencia de Dios ¿qué cree? no va a tener acceso a su vida con el puerto con el puerto porque la puerto está encerrada con sangre sangre fresca y cada vez que te equivocas arrepiéndete ese es el secreto ese es el secreto el arrepentimiento amén hay dos serían los que me voy a poner Pedro negó al Señor ¿se acuerda? amén lo negó tres veces amén si Judas lo negó también amén si y dicen que Judas se arrepintió y lo dice la palabra si si Pedro también se arrepintió ambos se arrepintieron amén si pero uno en cuanto se arrepintió dio la media vuelta y siguió buscó al Señor le dijo tú sabes que te amo tú lo sabes amén sabes bien que yo te amo Señor sabes bien no me aparto de ti aunque te fallé y te negué yo sigo amándote te amo te amo te amo te amo te amo te amo y el Señor le dice Pedro en verdad me amas apacienta mis ovejas Pedro en verdad me amas enséñalas a seguirme a mí enséñales el camino de la sangre enséñales que en la sangre está la pobre todo el arrepentimiento cuando tú te arrepentiste de verdad y diste la media vuelta y empezaste a seguirme gracias Padre Amado dice la palabra Jesús que Jura se arrepintió y fue y aventó las monedas hermano dijo he pecado no no dijo pecado he entregado sangre inocente dijo aleluya pero el arrepentimiento de él no fue como el de Pedro fue diferente porque no se fue porque él tenía que venir a los pies de Jesús y decirle maestro Señor perdóname yo pensé que te ibas a defender como siempre te has defendido yo sé yo pensé que te les ibas a desaparecer yo pensé que ibas a usar la palabra iba a ser victorioso de nuevo pero no sucedió como yo lo pensaba eso era lo que quería haber hecho Judas y en lugar de de hacer eso ya el diablo había tomado su conciencia y fue y se suicidó y se colgó aleluya pero si hubiera hecho lo mismo que Pedro bendito sea el Señor el Señor lo hubiera amén pero no lo hizo prefirió ir a colgarse todo bendito Dios hay dos tipos diferentes de arrepentimiento cuando en verdad te arrepientes y vienes a los pies del cordero recibes sangre fresca la sangre es la diferencia el arrepentimiento es lo que marca la diferencia cuando te arrepientes en el caos todo bendito Dios todo bendito Dios todo bendito Dios mira hermano cuando tu arrepentimiento no es genuino sigues pecando igual te arrepentiste y no pasó nada porque no fue arrepentimiento interno fue nada más para taparle loco al macho como le decimos allá en Chihuahua nomás para taparle loco al macho pero no una conversión directa dice que cuando te arrepientes das la media vuelta y caminas en camino en el sentido contrario ya no sigues caminando como igual o como caminabas antes te arrepentiste recibiste la sangre del Señor y la sangre te hace que entiendas que estabas equivocado y la sangre te hace que le das media vuelta y empieces a caminar un camino de sangre por donde caminó Jesús porque cuando caminó Jesús iba derramando su sangre hermano amén santo desde que empezaron a golpearlo la sangre brotaba de él 39 latigazos santo lo escupieron le pusieron corona de espinas le arrancaron la barba sangre salía de ahí seguía fluyendo sangre en todo el caminar de él cuando iba aleluya del pretorio hasta la cruz había sangre derramada perdón la sangre brotaba de usted y para mí la sangre salía para que la recibiéramos aleluya amén oh oh santo el sufrimiento fue para que tú no sufrieras lo mismo oh en la cruz tus pecados fueron perdonados hermano gracias Señor no más es cuestión de arrepentimiento genuino hermano de beberas amén dame de vuelta y lo que hacías antes de poder hacerlo el que robaba deje de robar amén el que mentira deje de mentir clama a mí amén clama a mí dice el Señor aleluya victoria oh santo estás entendiendo amén amén oh bendito Dios gracias 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 bendito Dios vamos a continuar mis hijos donde nos quedamos gracias 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 donde nos quedamos leímos Efesios verdad no leímos Corintios 9 y 10 leímos los dos si leímos 9 y 10 aleluya no leímos 10 ok vamos a leer los dos juntos hermano 9 y 10 pero tuvimos pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios sino en Dios que resucita a los muertos el cual el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte de tan gran muerte aleluya cual muerte si todos vamos a morir la muerte espiritual es la que nos vino a librar de esa muerte el vino a quitarnos esa carga de morir espiritualmente porque todos estábamos muertos en delitos y pecados dice la palabra amén todos éramos zombies amén caminábamos por inercia trabajábamos por inercia hacíamos todas las cosas por inercia enseñábamos a los hijos por inercia criábamos a nuestros hijos por inercia sin tener entendimiento de quien es Dios porque nunca fuimos enseñados hermano porque aunque íbamos a la iglesia la que nuestros padres nos heredaron pero nunca nos enseñaron a criar a nuestros hijos nunca nos enseñaron ni siquiera a recibir la sangre de esa nación al menos a mí ni conmigo no lo hicieron yo tuve que tener entendimiento por sí mismo cuando Jesucristo vino y nos enseñó que necesitamos la sangre para ser salvos en la iglesia regular no nos enseñan eso menos otras cosas vámonos por favor aleluya al libro de Marcos 16, 16 aleluya entonces ya hablamos de presente pasado y futuro ¿verdad que sí? voy a hablar aquí mis hijos aleluya este dibujo que tengo aquí es el tabernáculo hermanos porque voy a poner voy a poner algunas cosas aquí aleluya si alcanzamos a hacerlo gracias Jesús vamos a leer Marco 16, 16 16, 16 hermano y cuando lo tenga por favor amén el que creyere aleluya vamos a esperar a los demás gracias aquí es donde aquí es donde vamos a entrar en la controversia la primera parte somos salvos salvos por gracia ¿verdad que sí? amén aleluya salvos por gracia por gracia aquí es donde está la sangre entonces la sangre nos salvó aunque no la merecíamos pero la sangre nos salvó a todos aquellos los que recibimos a Jesucristo como nuestro principal salvador amén amén entonces somos salvos por gracia a través de la sangre de Jesucristo amén amén ahora vamos ahí en Marco 16, 16 léamelo y háganlo cuando todos lo tengas y ya todos el que creyere y fuere bautizado será salvo más al que más el que no creyere será condenado ay deténgase vamos a leerlo de nuevo para entender si no entendemos estas partes primero aquí ya pusimos que fuimos salvos por gracia por gracia ahora aquí habla de otra salvación o sea tenemos que entender los niveles de salvación tenemos que entender de qué nos salva el Señor o qué es lo que está tratando de enseñarnos porque hay muchas doctrinas que dicen mire la doctrina católica o la enseñanza católica dicen que los niños tienen que ser bautizados desde niños verdad que sí y luego si el niño está enfermo antes de que de que otra cosa suceda lo bautizan antes de que se muera para que se salve ahora le hago yo esta pregunta hermanos el niño necesitaba ser bautizado sí o no 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 porque lo bautizan y dicen que para que se salve no es creencia porque toman esta escritura esta escritura que acabamos de leer léanla de nuevo por favor hermano Manuel el que creciera y fuere bautizado será salvo ahí detengas usted cree que un niño ya cree pues ni siquiera le han enseñado quien es Jesús menos va a conocer de la salvación entonces los bautizan para que se salve lo está leyendo ahí o no sí amén santo aleluya entonces dice el que creyera y fuera bautizado será salvo salvo bendito Dios aleluya es mentira hermano como un niño va a ser salvado si ni siquiera conoce la salvación si ni siquiera conoce no saben ni de que se trata el asunto del bautismo no saben ni por qué lo están bautizando si es que a eso se le llama bautismo porque nada más le rocían agua en la cabeza y la palabra bautismo significa sumergir todo el cuerpo en el agua si hermano Manuel ese es y toman también el bautismo de Jesús aplicado junto a este que dice que el bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento ahora un niño todavía no habla de que se va a arrepentir como va a decirle me arrepiento de esto o de aquello de lo otro fíjese como las enseñanzas están equivocadas y están tomadas este conforme al entendimiento de la persona no al espíritu de Dios si hermano ¿hay alguna cita bíblica de la misma católica de la que diga que se bautizaron los niños? no señor no existe eso es un invento invento de ellos es un invento que los mismos hermanos católicos no tomaron no hay ninguna cita bíblica que respalde puede estar en el catecismo pero el catecismo no viene de la Biblia no está sacado de la Biblia amén entonces esta enseñanza hermanos es importante que la vean y ese bien vamos a leerla de nuevo el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado ok fíjese bien le voy a hacer una pregunta cuando Jesucristo o cuando Jesús estaba siendo crucificado ¿hubo una persona que se salvó ahí si o no? uno solo uno el que estaba a un lado de él vamos a le voy a hacer una pregunta rápida fíjese bien ponga atención el que se salvó era malhechor o era ladrón 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 malhechor usted que piensa hermano no recuerdo ¿cuántos estaban crucificados junto con Jesús? cuatro dos malhechores ¿cuántos hermano eran? díganlo no se perdoen dos ¿cuántos hermano Laura? dos malhechores y dos ladrones ladrones cuatro ¿cuántos estaban crucificados hermano Manny? junto con Jesús cuatro ¿hermana Crisí? ¿no se contaba que eran dos? sí porque la mayoría enseña que eran dos porque solo dos porque solo dos estaban hablando a Jesús eran cuatro eran dos malhechores y dos ladrones uno de los que se salvó era un esposa uno era un malhechor ¿o qué? ¿qué es malhechor? un delincuente un malhechor es uno que mata que roba que roba que tiene todas las tienen las características de ladrón de matón de sicario de todo y el ladrón nada más es ladrón entonces cuando crucificaron a Jesús había dos malhechores y dos ladrones ¿sí? ¿estamos? ¿cuál se salvó la esposa? el malhechor el malhechor le hago la siguiente pregunta ¿se salvó él o no? amén ¿se salvó el malhechor ¿sí o no? amén Jesús lo salvó ¿se salvó o no? sí ¿por qué dices que no? se salvó el malhechor dice señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino de cierto de cierto te digo que hoy hoy en este día vas a estar conmigo en el paraíso porque no lo bajaron y hey hey hay que desclavarlo a este bando ¿por qué? pues no se va a salvar no lo hemos bautizado como crees no se va a salvar lo esclavaron y lo bautizaron ahí que lo echara en vinagre entonces entonces ¿se salvó sí o no? sí ¿se salvó el piste o no? esposa deja tu vida en un lado por favor ¿se salvó el malhechor sí o no? ¿por qué se salvó? dígame ¿por qué? no se preocupen mal de la obra estoy bien ¿por qué? por la fe ¿por la fe? ¿del malhechor? porque clamó a Cristo creyó ¿se salvó o no se salvó pues? entonces dígame ¿por qué se salvó? porque se arrepintió se arrepintió se arrepintió el hijo señor acuérdate 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 de mí mira aquí estoy no me voy a ir para ningún lado aquí estoy mira aquí estoy acuérdate de mí para que estés en tu reino el señor le reveló que él era el señor pudo ver al cristo pudo ver a cristo dentro de él pudo ver la gloria de dios en tu luz pudo ver la gloria de dios ustedes no tienen temor pero lo que yo estoy viendo ni siquiera saben lo que estoy viendo pero no tienen temor porque este es el hijo de dios este que está en frente es el hijo de dios no tienen temor de dios sí Jesús le estaba hablando y Jesús le dijo de cierto de cierto te digo estas escrituras también están cambiadas por otras doctrinas que hoy del día de hoy hoy vas a estar conmigo en el país ahí nos vamos a ver cuenta conmigo ya está salvado gracias Jesús y el mal hecho le dijo señor y me tengo que bautizar aquí o donde donde hay que bautizarme porque mira estoy a punto de esclavarme yo solo y voy y me bautizo le dijo eso el mal hecho no entonces vean las doctrinas como están cambiadas vean las enseñanzas como están transgiversadas ahora le hago la pregunta ¿se vieron ese día en el paraíso? sí amén se vieron en el paraíso hermano amén en tu reino se vieron en el paraíso hermano amén pero por qué señoría que pasar tres días para que resucitara humanamente ¿se vieron acá? el espíritu espérate ay cobro quiero que el que no sabe aprenda a ver Luis tú dijiste que sí porque se lo decidió se lo dijo porque no se lo dijo Dios se lo dijo Jesús se lo dijo y por eso me fue de viaje directo ¿me fue de viaje directo? o sea no hubo transgordo ni nada pues de él de besito llegó hermana Cristi sí sí que sí que sí se vieron en el paraíso sí ¿y qué pasó con la resucitada? ¿tenían que pasar tres días para la resurrección? no pero él ya estaba yo sé con el padre ¿en verdad? no podía estar con el padre todavía no podía estar con el padre todavía ¿fue a visitar a los otros años? ¿fue a visitar a los otros años? ¿no sí? ¿fue al infierno? ¿al seno de Abraham? ¿también? ¿fue a matar las llaves? ¿fue a matar las llaves? amén ¿entonces se vieron o no se vieron pues? sí Jesús tenía mucho trabajo todavía que hacer ¿eh? pues si no sabía no fue suficiente con la cruz la cruz fue una parte donde se culminó parte del trabajo de Jesús pero faltaba mucho trabajo todavía por hacer después de muerte amén no, pero es a ver, vamos explicando espérese hermano yo sé que usted sabe espérese hijo yo sé que usted sabe sí explícame lo que es lo que es que es el mismo tiempo aleluya bendito serse mi amigo es el mismo tiempo el mismo tiempo no tiene no tiene tiempo no tiene tiempo no hay tiempo, ok perfecto sí pero aquí sí cuenta el tiempo gracias aquí sí cuenta el tiempo aleluya se la voy a esto es la hermana Silvia así no lo va a poder explicar porque ya se lo hemos explicado muchas veces se lo voy a a a a deshebrar para que se entienda un poquito denme nada más 10 minutos hermano vení nos vamos ya voy a empezar a despedirme traje así no lo con los señores estaban cayendo mis hijos vayan a cuenta que llega, llega, llega gracias señor se lo voy a poner fácil el ser humano tiene una triple separación sí o no triple separación amén triple separación amén ¿entiende la triple separación en buena crisis? sí no no a ver díganlo el cuerpo el alma y el espíritu amén la respuesta está allí pero no es o sea ahí me dio la triple naturaleza pero no me dio la triple separación ¿qué le pasó al cuerpo de Jesús cuando murió? ¿a dónde fue? ¿a dónde lo llevaron? calmado Víctor espérate esposa esto todos deben de saber todos tenemos que bueno todos deberíamos ¿a dónde fue el cuerpo de Jesús? a la tumba sí a la tumba ¿estamos bien hasta ahí? se murió y después de muerto lo enterraron amén o lo llevaron a una tumba lo llevaron a la tumba sintiendo mucho dolor estamos hablando estamos bien hasta ahí ¿qué pasó con el alma, Cristi? el alma de Jesús díganme ¿a dónde se fue? el alma se fue con su padre ¿el alma se fue a dónde? con su padre Tache Tache hermana Adriana ¿a dónde fue el alma de Jesús? a la tumba a mí no me pregunten porque yo ahí no estaba yo todavía no estaba ahí pero yo de que de que no ganó hermana Silvia ¿a dónde fue el alma de Jesús? a la tumba ¿a dónde? al infierno al infierno ¿a qué fue al infierno? a pelear ¿entonces por qué me dice que se fue con Dios? pues si me está diciendo que fue al infierno y a pelear amén ahí le va ¿se fija que es interesante aprender a hablar de Dios o mamá? se fija que hay cosas que no sabíamos y que es tan interesantes aprenderlas el alma de Jesús se fue al infierno ¿para qué? ¿por qué? si él no tenía pecados ¿por qué se fue al infierno? dímelo ¿a pelear el diablo de la marca? sí ¿y qué más? si él no era pecador por usted y por mí se hizo pecador recibió los pecados sus pecados y los míos fue a llevarlos al infierno fue a pagar por usted y por mí él agarró los pecados y los llevó al infierno para pagar porque usted mereció estar allí el lugar que quiere sí también había los pecados de los bautismos que se hicieron sí eso es otra enseñanza vas bien estás bien pero vamos a meternos en la triple separación triple separación el alma fue al infierno y el espíritu ¿dónde fue? con el padre aleluya ¿estás segura o está? ¡Eeuuu! ¡Eeuuu! ok, entonces vamos a dejar que la que la iglesia responda hermana Silvia ¿a dónde se fue el espíritu de Jesús? con Dios va la siguiente pregunta ¿el espíritu de Jesús era el espíritu santo? espérese esposita por favor espérese hermana Laura por favor el espíritu el espíritu de Jesús ¿era el espíritu santo? no no ok, hay una respuesta otra respuesta ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿el espíritu de Jesús ¿era el espíritu santo o era un espíritu humano? un espíritu humano ¡amén! ¿qué pasó? el alma Cristin ¡santo! ¡aleluya! ¡hermana Julieta! ¡hermana Julieta! ¡ayleva! por supuesto para eso estamos mi niña ¡ay por Dios! pero en base a las preguntas vamos metiéndole la reforzada en el cerebro y empezamos a pensar si no le pregunto usted no piensa usted nada más escucha entonces hago que trabaje el cerebro para que se le quede grabado como debe ser ¿era Jesús ser humano ¿sí o no? ¡amén! por supuesto entonces tenía que tener espíritu humano y alma humano tenía que tener alma humana ¡amén! porque tuvo un cuerpo humano ¡amén! ¿eh? entonces esas cosas eran humanas él tenía un espíritu humano ¡amén! él tenía un alma humana y un cuerpo humano ¡amén! ¡un santo! ¡totalmente! ¡ya lo está entendiendo! ¡era como usted y como yo! ¡amén! ¿no más que? sin pecado mis hijos ¡y perfecto! sin pecado sin mancha ¡perfecto! sin arrugas ¡amén! ¡amén! ¡ya lo está entendiendo! ¡y no es que Dios no! el espíritu de Jesús fue al Padre el alma fue al infierno ¡aleluya! fue a la tumba ¡amén! triple separación ¿cuál fue el cuerpo? el espíritu el espíritu el espíritu fue al Padre el espíritu ¿está claro esto mis hijos? ¡amén! ¡amén! ¿está bien 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 claro? ¡amén! si les pregunto ¿me responden? ¡amén! ¿sí? a ver hermano Cristi cuénteme ¿a dónde fue el espíritu y el alma y el cuerpo? cuénteme el alma fue al infierno el espíritu fue con el Padre y el cuerpo ¡amén! ¡tum! ¡ay! ¡aleluya! ¡Gracias Jesús! ¡a tú! ¡aleluya! ¡ay! 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 en estas iglesias en dos o tres meses usted aprende lo que en cincuenta años en otras doctrinas ¡bendito sea el Señor! ¿por qué? porque aquí trabajamos el cerebro ¡amén! aquí abrimos la viña cuando tiene menos valor ¡te vaguamos el cerebro! ¡te vaguamos! fíjense ya ya lo he dicho varias veces ¿verdad esposa? el cerebro de un americano vale ¿qué? 5 millones el cerebro de un japonés vale como millones el cerebro de un alemán vale entre 4 y 4 y medio pero el cerebro de un mexicano hermanos vale hasta 20 millones ¿sabías? ¿sabías? ¿no sabías? pero un hispano el cerebro de un hispano vale 20 millones aproximadamente ¿sabe por qué hermano? ¿sabes por qué hermano? ¡está nuevo! ¡no está usado! ¡de cero millas! ¡cero millas! ¡de 10! ¡porque nunca nos ponemos a trabajar! ¡todo le creemos a todo lo que nos platican! ¿eh? ¿estamos? la triple separación el cuerpo a la tumba alma al infierno y el espíritu a los salvados ¿sí? ahora dígame si usted se muere en este momento ¿a dónde se va hermana Cristi? hágame la triple separación cuénteme para que vea que entendemos muchas veces las cosas diferentes explíqueme ¿a dónde se va su alma si ahorita se muere hermana Cristi que Dios no lo quiera? ¿a dónde se va su alma mi niña? mi alma pues al celado al celado ha venido de Jesús tranquilo veis su espíritu ¡aleluya! 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 ¡aleluya papá! ¡aleluya! ¡aleluya! su alma va ¿a dónde? a esperar al señor ¿verdad? ¿a dónde? ¿a dónde va a estar al señor? ¿que quede en su casa? ¿o vaya y renta un hotel? descansando ¿ok? ¿su espíritu a dónde va? cuéntenme con Dios con Dios ¿y su cuerpo? pues aquí se va a quedar aquí se va a quedar a la tumba ¿ok? hasta que Dios reje hermano Rubis ¿a dónde va tu alma? mi alma si si te mueres en este momento ¿a dónde va tu alma? mi alma tiene que bueno lo que yo me acuerdo tiene que esperar a que esperar esperar a que Dios hasta que tenga un juicio ¿no? hasta que tenga un juicio ¿ok? ¿no te acuerdas? perfecto ¿tu espíritu? mi espíritu se va con Dios y si estaba bien con Dios bueno no te entendí ¿tu espíritu se va a qué? no no te entendí con Dios ok ¿y si está bien en 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 ¿y tu cuerpo? en la tumba hermano Adriano cuéntenme si en este momento usted se muere mi niña que Dios no lo quiera ¿a dónde se va su cuerpo? mi cuerpo va a la tumba a la tumba ¿su espíritu? con Dios ¿su alma? pues si ya me arrepentí y me pedí mis personas van a enseñar la va a recocer el Señor bueno repite si ya me arrepentí el Señor va a recocer mi alma ok entonces ¿su alma y su espíritu se van con Dios? si ¿y su cuerpo se queda aquí? si hermano Navarrete si en este momento usted se muere ¿a dónde va su cuerpo? ¿a dónde va su alma? ¿y a dónde va su espíritu? y vamos a hablar del ejemplo que acaba de dar el espíritu no es mi hijo no es de Dios mi espíritu va a Dios ok el alma va a pagar los pecados porque va a tener un juicio ok sigan su espíritu su espíritu no es mi no es mi es que estoy discólogo perdonen y su espíritu pero es que va a pagar el cuerpo es que estoy mencionando el espíritu como si fuera el cuerpo perdonen y su 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 ay bendita y tu espíritu si me va a preguntar no 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 me lo dejaron 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 como que el ojo se fue para allá perdonen perdonen que no estamos bien enterados esposa se fija que no estamos bien enterados hermano Medrano dígame si en este momento se muere a donde se va su espíritu el espíritu se va con Dios el alma se va el infierno y el cuerpo se fija que no estamos bien enterados no cuantas veces hemos dado esta enseñanza muchas entonces no ha quedado claro por eso por eso yo siempre pregunto voy para allá con usted por eso yo siempre pregunto se entiende lo que estoy explicando porque muchas veces usted me dice que si pero es porque ya se quiere ir no porque lo este entendiendo pero para mi es muy importante que lo que se enseña en esta iglesia usted lo entienda como Dios quiere que lo entienda hermano Medrano si en este momento usted se muere mi hijo que Dios no lo quiera con todo ser repetido que Dios no lo quiera ok ¿seguros? que Dios no lo quiera para todos hermano Medrano bueno nos la ha planteado de dos formas si nos la ha dado en dos formas en una de ellas el alma y el espíritu esperan en Dios al juicio y el cuerpo va a la tumba pero en la última que es donde no nos ha abierto bien la puerta dice que el espíritu tiene un juicio entonces yo lo pondría o hasta donde puedo entender se supone que el espíritu lo sopló el padre y tiene que ser enjuiciado por el padre a base de que el espíritu los espíritus inmundos esperan si que no van con Dios esperan un juicio los espíritus que de personas que murieron en pecados van con Dios pero esperan al ser enjuiciados el alma la sopló el hijo entonces las almas son enjuiciadas por el hijo y los cuerpos ya no se hablan le hago una pregunta hermana ¿sabe la respuesta a usted? gracias este quiero quiero que o sea lo que dijo el hermano o sea tiene mucho mucho de enseñanza pero no contestó exactamente la pregunta que estoy haciendo o sea él tiene mucha enseñanza y lo aplicó conforme a lo que él ha entendido Víctor en este momento si tú te mueres tu cuerpo ¿a dónde se va? que Dios no lo quiera mi cuerpo que Dios no lo quiera mi cuerpo se va a la tierra a la tierra a la tumba ok tu espíritu ¿a dónde se va? se va con Dios ¿y tu alma? bueno eso se queda se queda aquí por un momento unos tres días es decir ¿qué se queda haciendo tres días? permita la palabra así peleando 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 ¿con quién? contra contra los demonios que quieren ahosar el cuerpo estás mal informado en esa parte porque estás hablando de otras almas fíjese bien hermano Silvia venga para acá venga para acá esta enseñanza le hemos dado muchas veces agarren el micrófono si usted se muere en ese momento que Dios no lo quiera ¿a dónde se va su cuerpo? mi cuerpo se va a la tierra a la tumba su alma ¿a dónde se va? no hay intermedio o al cielo o al infierno no a ningún otro lado si estamos bien con Dios pero si estamos haciendo la maldad o lo que sea al infierno arriba o abajo el espíritu a Dios porque Dios lo dio es verdad gracias muchas de las veces nosotros no explicamos bien y muchas de las veces cuando no explicamos bien usted no entiende bien la cuestión de lo que estamos hablando y de lo que es bíblico pero ahora me falta la hermana Laura hermana Laura si usted se muere en este momento ¿a dónde se va su cuerpo? que Dios no lo quiera que Dios no lo quiera gracias mi cuerpo a la tumba su espíritu mi espíritu a con Dios y morí este siendo salvo si me arrepentí me voy a gustar en la presencia del Señor mi espíritu este y mi alma también se va a gustar en la presencia del Señor pero si morí en pecado mi espíritu no se va a gozar va con el Señor pero va a estar sin gozo del Señor va a estar separado y mi alma va a ir al infierno si morí en pecado ¿se entendió? ¿se entendió? amén ¿o no se entendió? ¿se entendió o no se entendió? amén ahora se lo voy a explicar no tiene por qué ir al infierno no tiene por qué ir al infierno tiene que ir a Dios amén amén ¿estamos bien? amén amén entonces nos quedan dos partes el cuerpo y el espíritu dice la palabra de Dios que tu cuerpo es templo de Dios amén por lo que vino a pagar Jesús a esta tierra fue por de quién de nosotros lo demás no le pertenece a Satanás ni a los demonios ni tu cuerpo ni tu espíritu amén lo que haces con lo que haces es trueque negocio y es lo que Satanás compra es el alma amén amén aceptaste a Jesucristo ¿qué se salvó? el alma el alma ¿sí? ok ya se salvó tu alma vamos continuando pero tu espíritu es pecador es inmundo entonces Dios va a regenerar tu espíritu a través de la salvación amén lo va a limpiar amén tu espíritu para que cuando te mueras tu alma y tu espíritu vayan directo a Dios a la presencia de Dios amén todavía no hay juicio más adelante es el juicio amén sí todavía no hay juicio pero si mueres en Cristo aceptaste Cristo tu alma se salvó amén y tu espíritu tiene que ser limpiado o regenerado entonces juntos vuelas hacia Dios vas hacia Dios amén tu cuerpo aquí se queda para después cuando venga el Señor tu cuerpo sea transformado amén resucitado sí lo tenemos entonces ahí le va si yo muero pecador dice la palabra de Dios es que el espíritu de Dios le pertenece a Dios esa es la parte que quiero explicar porque hay muchas doctrinas que también cambian esta parte si yo muero pecador mi alma se va al infierno ay lo dice uno pues al cabo el espíritu le pertenece a Dios y mi cuerpo le pertenece a Dios sí pero moriste en pecado entonces el alma se va al infierno tu cuerpo está en la tumba tu espíritu regresa a Dios pero déjame le pongo esta parte este es Dios pero tu espíritu como está inmundo no puede estar en la presencia de Dios entonces tu espíritu está separado de Dios Dios se resguarda ¿para qué? para que tu espíritu nunca llegue a su presencia es un espíritu inmundo es un espíritu malo es un espíritu matón contaminado asesino borracho alcohólico idólatra no santo no santo no apartado para Dios entonces tu espíritu está completamente separado de la presencia de Dios aunque es de Dios pero está separado de Dios en un ámbito que Dios tiene digamos completamente diferente ¿sí? fuera de la presencia de la santidad de Dios ¿se entiende esta parte mis hijos? o nada más porque ya se quiere y me dice que sí se entiende completamente ¿sí? si le pregunto ahorita ¿a dónde va su espíritu? ¿qué me contestaría? la rida ¿a dónde va su espíritu hermano Navarrete? yo lo hablé como por el ejemplo no se preocupe ¿a dónde va su espíritu ahorita? ahora como lo está poniendo como pecador aquí voy afuera no mi niño un pecador no mi niño entonces no se está entendiendo ¿a dónde va su espíritu hermana Cristi? con Dios porque si su alma se salvó su espíritu se va a salvar a fuerzas va con el paquete ya va integrado su espíritu junto con su alma en cuanto su alma se salga Dios empieza a regenerar su espíritu empieza a limpiarlo ya lo tiene entonces nada más hay que esperar que Dios venga o que Jesucristo venga por los cuerpos los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él ¿lo entienden? su espíritu está siendo transformado cambiado en cuanto usted se muera de siendo salvo van juntos porque es más fácil limpiar el espíritu que el alma el alma está más contaminada que el espíritu el alma es más carnal que espiritual ya lo tiene si se muere hermano Medrano ¿a dónde se va ahorita? su espíritu ¿a dónde se va? que Dios no lo quiera ¿a dónde se va su espíritu? con el Señor amén su alma bueno el Señor si estoy salvo y si no es que tiene que tener por mí esto es lo que yo me peleo hermanos usted tiene que estar seguro de su salvación ¿por qué? porque Dios quiere que se encargue de la obra de Dios ya te salvé ya no te preocupes por esto encárgate de lo otro porque si te vas a estar regresando ay si no soy salvo y si esto pues aquí te vas a quedar estacionado nunca vas a avanzar nunca vas a hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para ti entonces ya soy salvo ¿tienes el espíritu de Dios? amén lo tienes si no lo tienes lo necesitas porque esa es una señal de que tienes la sangre da testimonio de que el espíritu de Dios puede posar sobre ti porque tienes la sangre del cordero y si tienes la sangre del cordero es señal de que estás salvada tu alma la sangre no puede venir sobre ti si estás completamente inmundo el va limpiándote cada vez más y más y más es la sangre la que viene poniendo capas sobre ti para irte limpiando amén aleluya ¿lo entiendes o no? amén entre más sangre tienes más presencia del espíritu de Dios tienes amén aleluya gracias ¿lo entiendes o no? amén amén